Conozca Internet Gaming Zone Y con la tecnología multiplayer juegue contra competidores de su ciudad De su país Del mundo entero Conecte con la aventura en www.zone.com Entre en el juego Es fácil Le atraerá Empecemos Vea el menú Puede saltar a checkers Lanzarse sobre el backgammon Deslizarse hasta chess Después eche un vistazo a lo que hay en las cartas Yo veo corazones y picas Cielos Y si le gusta pasear tiene juegos como Golf 3.0 En los que usted dice cuál es el nombre del juego Lo que significa que si es el anfitrión Le puede dar el nombre que quiera Por ejemplo El Abierto de Tijuana En Soundland puede contactar con contrincantes De otros conocidos juegos diseñados Para ejecutarse en IPX Networks Y hablando de juegos populares Hasbro está en el grupo como por ejemplo ¿Quieres que lo deletre? El Scrabble Quiero conquistar el mundo con 3 clics Riesgo ¡Me encanta! ¡Oh! Ahora hay que tener cuidado ¿Sabe cuál viene después? ¡Atención! ¡Un dios! ¿Y ahora? La más grandiosa y osada aventura Con tecnología multiplayer de todos los tiempos Y solo la encontrará en Sound Fighter Ace Ambientada en la Segunda Guerra Mundial Es un juego excelente Que admite más de 100 jugadores simultáneamente No es un simple sitio web Es una comunidad La comunidad más grande de juego en línea Que ha existido nunca Internet Gaming Zone de Microsoft Regístrese ahora ¡No me la clon, baby! ¡Nee! 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 ¡Nee!